No se pierda esta semana el documental La Cultura del Guaro, 40 años después. El comunicador Ronald Díaz toma de base el filme original del cineasta Carlos Freire y se hace la pregunta de si el panorama habrá cambiado o no a lo largo de estas cuatro décadas. La Cultura del Guaro, 40 años después, en programación especial este miércoles 6 de julio a las 9.30 de la noche, con repetición el jueves 7 de julio a las 1.30 de la tarde. Canal UCR, Televisión con Sentido.